Llega el mes de Amor y Amistad y ustedes están buscando un buen regalo, un buen detalle pues los invito a conocer la tina accesorios donde van a encontrar esos detalles para sorprender a su pareja en el mes de Amor y Amistad Hola amigos de Ale Play, te esperamos en Amor y Amistad en la tina accesorios En este mes de Amor y Amistad queremos invitar a todos los caqueteños que nos visiten, tiendas accesorios latina que nos visiten tenemos tendencia en peluches, cajas de chocolates, tenemos peluches desde 32 mil pesos en adelante de diferentes tamaños, variedades tenemos tendencia en bolsos, collares, cajas de chocolates, tenemos desde 16 mil pesos, tenemos de 6 mil 500 tenemos bolsas de regalos, tenemos cojinería desde 30 mil, tenemos cajas de sorpresa también vamos a hacer anchetas de diferentes precios, vas a encontrar anchetas desde 30 mil en adelante también pueden separar su detalle al número de whatsapp 322-227-6657 recuerden que en Amor y Amistad pueden sorprender a su pareja con un detalle de latinas accesorios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!